Hola Estefierron Espero que tengas un lindo día Te mando un saludito enorme Soy retrasada Estoy harta de esta agonía llamada a existir Te lo prometo, estoy harta Procedo a decir la pendeja Gracias Si se meten el fierron por el orto Que dicen eh Que opinan de esa Que se meten el fierron por lo mas profundo del orto Malparidos No, no gracias Como que si Como que que rico No 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 No